hola amigos cómo están mira con el clima del invierno y yo estoy en el centro de la ciudad porque voy a ver a un suscriptor mío que hace un año vive en samara y hace unos días me escribió preguntando si me puede conocer o no y pues claro que sí y ahorita lo voy a ver si vamos muy muy poco nieve casi no tenemos todavía pero allá más adelante tenemos muchos árboles de navidad el cielo está gris muy poca gente a pesar que es domingo y estamos en el centro de la ciudad en la plaza central es edificio del teatro teatro de baile y de ópera y bueno aquí voy a esperar a que viene mi suscriptor para preguntar de qué país él porque la verdad es que no sé no he preguntado pero a ver hola chicos encontré a un amigo de colombia a ver alex a ver alex te tengo varias preguntas porque como que eres un extranjero que vive en rusia durante de un año bueno cuéntanos en año pasado tú estuviste aquí cuando empezó el invierno sí cuéntanos pues qué te parece el invierno muy cómodo muy cómodo pero a la misma vez no porque no deja salir no deja salir no deja salir sí toca mantener bastante ropa y es muy aburrido tener mucha ropa tengo tres capas de ropa el frío como menos 20 no es así es es imposible para transportarse por ejemplo cuando encuentras distancias largas que tienes que tomar entonces ya como que se te entra la pereza y no quieres hacer nada porque esperar cualquier cinco minutos un transporte ya es muy aburrido como diríamos en colombiano muy frío por ahora sólo tenemos dos grados bajo cero no se siente nada pero se acostumbra uno a que menos cinco no sea nada y que a menos 10 se pueda salir bueno y otra pregunta que siempre me preguntan a mis suscriptores que si hay racismo en rusia no no antes yo creo que son muy amigables y hablan con o sea el interés como de ah este viene de tan lejos porque habla así el acento ruso porque obviamente nosotros no hablamos de ruso completamente perfecto sino que tenemos nuestro acento o nuestra pronunciación diferente se dan cuenta rápidamente que somos extranjeros a mí me reprochan muchísimo sabes cuando yo hablo que los rusos somos fríos más fríos como nacionalidad me están reprochando mucho así que te pregunto a ti como son los rusos los rusos es que cuando uno entra en confianza porque aquí también digamos se tiene ese miedo como que de bueno cuando voy a conocer a alguien primera vez que tipo de confianza le doy porque nosotros los latinos somos muy confiados en las expresiones en preguntarle todo rápidamente entonces exacto es como que a quien le cuento mis secretos a quien no y yo creo que los rusos creen en eso exacto creo y como que tú ya aprendiste a hablar ruso más o menos solamente por un año lograste un nivel bastante bueno bueno que te parece el idioma ruso es difícil para aprender porque hay un montón de personas que no lo pueden aprender durante de muchos años bueno yo creo que es el proceso como todo idioma como cualquier barrera que no tenga lingüística creo que lo importante es motivación entonces cuando yo estaba cuando llegué he encontrado motivado tanto por encontrar una cultura aprender de ella y por ejemplo las canciones que cada música escuchan aquí obviamente escuchan el rock de la unión soviética por ejemplo entonces uno es bueno de qué trata esa canción de qué está hablando y es muy interesante todo lo que y también por ejemplo conocer personas yo creo que estar con personas rusas y ellos ellos ayudan mucho a que uno mejore más que toda la gramática la gramática rusa es un dolor complicadísima así muchos errores pero bueno lo importante es hablar sin temor a equivocarse bueno tú tienes amigas rusas bueno cuéntanos si es verdad que las mujeres rusas son tan bonitas como piensan qué difícil respuesta porque alrededor del mundo van a decir rusia entonces rusia pero sí o sea es que uno no puede negar que las la como se dice eso el pez y la figura eslava es demasiado bonita creo que para los latinos creo que para nuestra región del mundo que es aparentemente diferente en cuanto a rasgos y aquí en los ojos azules los ojos grises por ejemplo yo nunca o sea yo no estaba acostumbrado a ver ojos grises y aquí yo veo muchos ojos grises y para mí eso es wow yo quedo como que súper bonita súper bonita cuando te miran entonces uno es como que es estúpido preguntar sobre los ojos pero es algo que uno no está acostumbrado entonces obviamente uno ese tipo de chocs así culturales son los que uno dice ah es que son súper bonitas todas y etcétera entonces si la verdad es que las mujeres rusas son muy muy bonitas muy bonitas ok y los hombres los hombres son muy muy o sea la cuestión es que son muy serios y creo que en cuanto a los latinos nosotros somos más abiertos a como te digo relacionarse de manera rápida entonces nosotros llegamos les hablamos y etcétera entonces ellos se quedan así como 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 este definitivamente lo captan al instante de que somos de otra cultura de que somos diferentes porque somos muy abiertos yo creo que sí somos bastante abiertos los latinos pero los rusos o sea yo he encontrado rusos que también son bastante obviamente al estilo soviético o sea al estilo ruso porque también tienen su su forma hasta para bailar todo es diferente el río se parece muy gris así como el cielo está frío la playa del invierno la arena se volvió un poco cuando metieron en los pies yo a los tres minutos me salí porque ya me he estado oliendo mucho por el verano no en invierno a en el viernes el agua está menos 5 grados si se siente súper fría no el dolor es insoportable y mis amigos se quedaron 10 minutos bueno realmente fueron como 14 yo pensaba que se le iban a cortar los pies porque en serio hace más pero pronto cuando empiece el frío y las temperaturas bajas como menos de menos días 20 grados eso está muy famoso aquí por el invierno caminar sobre el río sonaje soviético que se llama sujo aquí tenemos que tomar la nariz para cumplir un sueño así tienes que también hacer esto sí con un deseo a ver cuéntame lo que tú me contaste estamos hablando sobre porque para nosotros los de afuera es tan tan conocido tan famoso como tan tan fuerte el nombre del presidente putin entonces me parece gracioso que para los mismos rusos que deberían tener ese o yo no sé nosotros creo que lo vemos así que que son muy patrióticos los rusos y que en realidad las personas aquí que les pregunto sobre putin o sobre el presidente sobre política a mí me escriben mucho así como yo admiro a tu presidente y siempre yo tengo un shock yo pienso porque aquí la gente no le presta atención así como que sea tan importante saber sobre la vida de sobre lo que haga etcétera yo creo que ese respeto que le tenemos desde afuera aquí no se siente tanto hay una diferencia entre lo que muchas personas piensan afuera de rusia de nosotros y lo que tenemos en realidad aquí realidad es siempre es en medio y hablamos del peligro sientes algún peligro no 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 para nada aquí es muy gracioso porque en algunas en algunas zonas porque también pensaba aquí que si uno se mete en una zona extraña va a tener que tener cuidado así no no aquí eso no pasa para nada y latinoamérica también está un poco tergiversada en eso porque no es que en todos los lugares sean iguales pero pero es mucho más seguro obviamente creo que si aquí estamos muy seguros que no nos va a pasar nada sí y bueno amigos muchas gracias por mirar este vídeo no olvidas regalarme su like suscríbete a mi canal déjate algún comentario también puedes escribir algunas preguntas y bueno chau chau y y y y y y y y y